La ex regidora de la actual Administración Municipal de Valle de Banderas, Nayarit, Selene Cárdenas, logró por la vía pluriluminal, por parte de Unimiento Ciudadano, la Diputación por el Distrito 18, del que es parte de este municipio. Ella fue informada sobre su designación por parte de la dirigencia estatal, donde tres compañeros más lograron estar en el Congreso para este periodo. Escuchemos. Por recién acabamos de atravesar este proceso electoral, tu servidora, ella fue candidata a diputada por el Distrito 18, por el partido Movimiento Ciudadano, y bueno, estuvimos haciendo un arduo trabajo desde la pre-campaña, posterior en la campaña, estuvimos trabajando muy fuerte, y bueno, muy contentos ahora con esta encomienda que me han asignado, que me ha otorgado la confianza a Movimiento Ciudadano y que me permite ser diputada. Ella dice que deja atrás la regiduría para trabajar de tiempo completo en su nuevo encargo, pero ¿cómo piensa que será su trabajo ahora como diputada? Igual, como lo hice siempre, con esa misma convicción, que lo hicimos desde Cabildo, como regidora, Selene Cárdenas siempre estuvo al frente de todas las causas que fueran buenas para Valle de Banderas, para todas y todos los ciudadanos, con esa misma convicción, con ese mismo compromiso, porque nosotros estamos ahí para servir, y para servir, obviamente, a todos los ciudadanos, no para servir a ciertos sectores en lo particular y que beneficien nada más a ciertas áreas, estamos para servir a todos los ciudadanos y con esa convicción vamos a trabajar, por supuesto, en el Congreso del Estado. ¿Pero qué le dice Selene Cárdenas también? A todos a ellos que confiaron en ella y que permitieron que próximamente estén en el Congreso en representación de su municipio. Mi profundo agradecimiento para todos, Selene Cárdenas tocó cada puerta del Distrito 18, el día de hoy me toca ser diputada por todo Valle de Banderas y obviamente Nayarit, y mi agradecimiento profundo para todos los que nos recibieron, la gente es muy buena, la gente es muy noble, si bien es cierto que al final el resultado no nos saboreció en cuanto a cuando lo peleamos por territorio, por el Distrito 18, pero también es verdad que era una elección muy difícil, estuvo muy polarizada en ambas alianzas, sin embargo, estuvimos en la pelea, dimos buenos resultados, nuestras propuestas fueron muy acertadas y muy bien aceptadas también. Después, posterior a esta posición que me otorga la confianza a mi partido Movimiento Ciudadano y gracias también a todo el respaldo de muchos ciudadanos que votaron por diputados de Movimiento Ciudadano, logramos este espacio ahí y estoy segura que los ciudadanos están muy contentos de que Selene también forme parte de este Congreso porque así me lo han expresado. Ahora Selene Cárdenas sabe que es una persona muy querida y se enteró de ello cuando las felicitaciones llegaron a tal cantidad que Facebook le cerró su cuenta debido a la saturación que tuvo con todas esas manifestaciones de cariño por parte de quienes ahora serán sus representados en el Congreso del Estado de Nayarit. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.